Sí, tenemos un partido muy importante, bonito para jugarlo, con un gran equipo como es San José. Tranquilo, hemos trabajado bien durante toda esta semana, estamos llegando de la mejor manera, hemos recuperado a algunos jugadores que están lesionados y vamos a estar con el equipo completo. Sí, sí hay algunos ajustes, tal vez en la definición no se pudo convertir el día domingo con Real Potosí, pero vamos a trabajar, estamos trabajando en eso, hemos hecho mucha definición, lastimosamente a veces la pelota no quiere entrar, pero ojalá que el partido contra San José se pueda hacer un buen partido, se pueda ganar, se pueda convertir goles y que se queden los tres puntos acá en casa. Para ganar tener que convertir goles, estoy seguro que el día domingo vamos a hacer un buen partido y que vamos a ganar, que es lo que queremos todos. Y bueno, Dios quiera que el día domingo, aparte de hacer un gran partido, que ganemos, que es lo que estamos buscando todos para trabajar con mucha más tranquilidad y bueno, demostrar todo el buen trabajo que se hace durante la semana con el cuerpo técnico y tratando de hacer lo que ellos nos piden. Sí, partido difícil, complicado, pero bueno, estamos trabajando con todo el grupo para hacer un lindo partido, para que la gente se vaya contenta a sus casas con un buen triunfo. Aquí estamos dejando todo, entrenando muy fuerte, para que en los partidos, creo que está demostrado que estamos jugando muy bien, cada vez mejor. Bueno, falta que tengamos un poquito más de suerte al que entre la pelota y una vez que llegue eso, se van a dar los resultados. Sí, sí, es un partido que nos vemos en la obligación de ganar y el equipo se está mentalizando para eso. Recién es el comienzo de nuestra etapa como local y necesitamos hacernos fuerte y esa es la mentalidad que tenemos. Todos sabemos, importante, lo que queremos nosotros que es ganar, ya no regalar puntos acá de local porque creo que todos tenemos una aspiración de poder clasificar a un torneo internacional y hasta ahora estamos trabajando, creo que venimos de menos a más y ojalá que el partido se pueda dar el fin de semana. Trabajemos para eso y podamos estar bien el domingo contra San Jose. Trabajemos para eso y podamos estar bien el domingo contra San Jose. Trabajemos para eso y podamos estar bien el domingo contra San Jose. Trabajemos para eso y podamos estar bien el domingo contra San Jose minas. Trabajemos para eso y muchas personas Governors que avocados el spinning turismo Gracias.